Hola a todos, hoy nos sumergimos en uno de los casos más impactantes y desgarradores de la historia de la televisión brasileña. Esta es la trágica historia de Daniela Pérez, una joven actriz cuya vida fue truncada por un asesinato brutal y sin sentido. Daniela Pérez era una estrella en ascenso en el mundo de las telenovelas brasileñas, querida por los fans por su papel en De Cuerpo y Alma. Tenía solo 22 años cuando su vida fue trágicamente arrebatada en 1992, el principal sospechoso, su coprotagonista, Guillerme de Padua. Imagínense, alguien con quien trabajaba a diario, alguien que debería haber sido un colega y amigo, pero en cambio se convirtió en su peor pesadilla. De Padua temía que su papel en la telenovela estuviera en peligro y recurrió a Daniela en busca de ayuda. Lo que comenzó como una súplica profesional se convirtió en una trama oscura y retorcida. Junto con su esposa, Paula de Almeida Tomás, De Padua supuestamente atrajo a Daniela a una trampa. El 28 de diciembre de 1992, en un acto de violencia espantoso, Daniela Pérez fue emboscada y apuñalada 18 veces. Su cuerpo fue encontrado en un terreno abandonado, conmocionando a Brasil y al mundo entero. El juicio que siguió fue muy publicitado, cautivando a la nación. La fiscalía presentó una imagen escalofriante de un asesinato calculado y a sangre fría. Mientras tanto, la defensa intentó desviar la culpa, lo que llevó a versiones contradictorias de lo que realmente sucedió. Al final, la justicia pareció prevalecer. Tanto Guillerme de Padua como Paula de Almeida Tomás fueron declarados culpables y condenados a 19 años de prisión. Pero aquí viene el giro debido a las complejidades del sistema legal brasileño. Ambos solo cumplieron seis años. Después de su liberación, de Padua intentó reconstruir su vida, incluso convirtiéndose en pastor evangélico. ¿Pueden creerlo? Mientras tanto, la madre de Daniela, Gloria Pérez, se ha dedicado a mantener viva la memoria de su hija. Esta historia es un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede esconderse bajo la superficie. También es un testimonio del poder perdurable del amor y el recuerdo frente a una pérdida inimaginable. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete para más inmersiones profundas en el mundo de las telenovelas y más allá. Gracias por ver el video.